Y también en deportes. Nuestro vecino Javier Montañez se estrenaba el pasado fin de semana como técnico internacional. La experiencia vivida en Azuqueca de Henares ha sido muy positiva para el coordinador del Manilva Basket Base. Nuestro vecino Javier Montañez ha vivido una enriquecedora experiencia en su primera internacionalidad con la selección española sub-15 en la concentración llevada a cabo en Azuqueca de Henares, Guadalajara. El coordinador del Manilva Basket Base ha formado parte del cuerpo técnico de la selección entrenada por David Soria y que ha servido para realizar una apuesta a punto de cara al torneo internacional de la amistad que se llevará a cabo el próximo verano. En esta concentración el Combinado Nacional de Categoría Cadete ha disputado varios encuentros frente a Movistar Estudiantes Junior, Baloncesto Alcalá y la selección sub-16 de la Comunidad de Madrid. Tras esta gran experiencia el técnico del Manilva Basket Base se pondrá el mono de trabajo de la selección andaluza cadete cuyo seleccionador es Rafael Rufián. En este caso se trata de una concentración que tendrá lugar en Málaga este sábado y domingo 14 y 15 de diciembre. Esta convocatoria servirá para preparar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebrará en Huelva del 2 al 7 de enero. Desde el consistorio Manilvaño felicitan a Montañez por su debut como internacional y le desean mucha suerte con la selección andaluza de cara a los nacionales del próximo mes.